Ojalá podamos ¡Vamos Javi! ¡Carajo! ¡Viva la libertad! ¡La marra! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Vamos Javi! ¡Aquí raro! ¡Javi! ¡Se les fue! ¡Me roban el libro! ¡Por favor! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Javi, tengo una mesa de libros para armar. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡No esperes! ¡Karjane! ¡Aquí! 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 ¡Viva la libertad! ¡Hoy! ¡Viva la libertad! Javier, Javier Javier, Javier Javier Javi teams of parents Our heads are all воtime Javier ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Miguel! Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey de nuestros ares ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Me envejecí corriendo atrás de una zanahoria que cada vez la veo más lejos Yo los sigo a mi ley por ellos para que se les haga más fácil Nada más ¡La libertad, carajo!